Hola amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en mi canal de youtube yo soy Mariela Salado y como siempre estoy súper súper contenta de andar nuevamente por acá antes de comenzar Quiero pedirles disculpas porque la semana pasada no pude subir vídeo y es increíble como me escriben y me dicen Oye no vas a subir vídeo esta semana hay muchísimas personitas que se preocupan por mí me lo hacen saber y me envían unos mensajes hermosísimos Quiero agradecerles de verdad desde el fondo de mi corazón todos los mensajes lindos que siempre estoy recibiendo de parte de muchos de ustedes Quiero compartir con ustedes un vídeo de una niña muy pero muy especial para mí ella se llama Genesis Es mi amiga desde que vivía aquí en Cuba también su mamá y ella dice que cuando sea grande quiere ser youtuber Y siempre 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 ve todos todos mis vídeos así que les voy a dejar por acá un pequeño fragmento de como Genesis acostada en su cama ve mis vídeos en youtube A Mariela ¿Qué? Ella A quien tú estás viendo en el vídeo A Mariela ¿Y qué tú quieres que papá Dios te dé este año? ¿Ir a dónde? A los Estados Unidos Ah pues ahora por eso Quiero mandarle un beso gigante gigante a esta familia que quiero mucho espero que Dios los bendiga y que Genesis pueda cumplir su sueño Yo también quisiera cumplir ese sueño Genesis así que te mando un beso gigante Y bueno pues ahora sí vamos a comenzar con el vídeo de hoy y es que voy a estarles compartiendo ¿Qué tal funcionan aquí los restaurantes baratos versus los restaurantes caros? Estuve visitando estos lugares y quiero mostrarles qué tal funciona Si es verdad que como dice el dicho todo lo barato sale caro o que vale la pena gastarse un poco más de dinero ¿Qué ustedes creen? ¿Con cuál de las dos afirmaciones ustedes se quedan? Bueno pues desde mi humilde opinión voy a compartir con ustedes qué tal me pareció a mí El primer restaurante barato que estuve visitando es del Estado Es decir no es de ninguna persona en particular simplemente pertenece a un organismo del Estado Este restaurante se llama La Ruina es bastante conocido aquí en Caibarien Y ya hacía días me habían hablado de que aquí había muy buenas ofertas de comida Que había bastante variedad y pues bueno junto a mi familia decidimos ir a visitar ese lugar Algo que a mí no me gustó de este local que la verdad estaba bastante acogedor y bastante bonito A mí me gusta ese local porque me encantan las cosas así como que muy con estilo vintage Me encanta pero algo que no me gustó fue que había luces de esta de discoteca Y a mí como que me mareaba un poquito a la hora de comer y todas estas luces Eso es algo que no me gusta que haya en los restaurantes porque pienso que si uno va a comer le gusta que haya bastante tranquilidad Ya si fuera para beber y para personas que les gusta estar bebiendo sí creo que es más estilo así como discoteca Pero para cenar, para comer creo que es mejor un ambiente más relajado y más tranquilo No sé, es mi humilde opinión Cuando llegamos no había muchas personas, solo había otra mesa aparte de nosotros Fuimos un jueves, ya saben que los fines de semana se llenan más los lugares y todo eso Y casi siempre los jueves, los miércoles son días un poquito más muertos en los que no salen muchas personas a la calle Cuando nos entregaron la carta nos dijeron que solamente había dos platos fuertes Carne de cerdo y carne de res También nos advirtieron que de entrante no tenían nada, tampoco tenían nada de postre Es decir, lo único que tenían era un plato fuerte que venía acompañado con una guarnición de arroz y papitas fritas En bebidas había algunos traguitos de mojito y cosas así Pero yo no tomo alcohol, creo que tampoco había refrescos de gas No, tampoco Lo único que había eran jugos de mango, jugos naturales Que la verdad a mí no me gustó Nosotros lo pedimos y no le gustó a nadie No nos los terminamos tomando porque la verdad no estaba para nada bueno Pero no había ni refresco de pomo ni de lata A la hora de ordenar nuestra comida yo estuve pidiendo un bistec de cerdo Mi esposo pidió carne de res y creo que mi familia sí también pidieron esas cosas Claro, era lo único que había El bistec de cerdo estaba bastante rico A mí me gustó, a mí me gusta la carne de cerdo en cualquier variedad Estaba muy pequeño, traía bastante Y eso a los cubanos nos gusta que haya bastante carne El arroz sí era bastante poquito Pero bueno, para mí estaba perfecto Las papitas fritas sí, no me gustaron No me gustaron ni un poquito Las papitas fritas venían muy pero muy, con mucha grasa Yo les digo muy empuchada en grasa A mí no me gustan así Y bueno, yo no me las terminé comiendo Pero la carne sí, me encantó Igual que el arroz, estaba bueno Por la otra parte, las personas que pidieron carne de res También dijeron que estaba súper, súper rica Que tenía un sabor extremadamente rico Bueno, olía muy bien Y pues bueno, a ellos sí les gustó la carne de res que habían ordenado Pienso que para los precios que tenían los platos Está bastante bueno No veo que esté caro Trae buena cantidad para cómo están los precios hoy en día aquí en Cuba Obviamente por el estado vamos a encontrar en los restaurantes La comida mucho más barata que en las paladares ¿Qué? ¿En cuánto está la comida en las paladares? Pues vamos para el segundo restaurante que estuve visitando Y es una paladar de aquí, de mi pueblo Después de muchas horas esperando para entrar Bueno, al fin pudimos acceder a una mesa Nos sentaron en el área de... Es como un ranchón en el segundo piso Nos sentaron y ahí estuvimos La verdad que estaba súper rico el ambiente Había muchas, muchas, pero muchas personas Cuando nos dieron la carta Así se presentaban los precios El día que Nesty y yo nos casamos por los civiles Fuimos con mi familia a comer a esa paladar Y la verdad que estaba súper, súper rica Por eso quisimos repetir Nesty y yo Y volvimos ahí porque estaba exquisita A mí siempre me ha gustado esta paladar Yo antes la visitaba mucho Y de verdad que era súper, súper rica Y bueno, pues ahora en estos momentos No era la excepción También estaba muy, muy buena la comida Pero, ¿qué tal estaba el día que nosotros fuimos? Bueno, llegamos y pedimos de entrante Tachino relleno Y pedimos ensalada fría Se demoraron un poquito En traernos los entrantes Porque había mucho público Como ya les dije La ensalada fría Yo la llevé súper rica A Nesty no le gustó Porque dice que estaba bastante caliente Y no tenía como que Ya hoy en día Las ensaladas frías le están haciendo Que es el espagueti y la mayonesa Ya no le dejan casi que nada A mí por lo menos me gusta así Con poquitas cosas Con el jamón, su pillita Y algo así leve Pero a Nesty no A Nesty le gusta que tenga un poquito más de cuerpo Como decimos los cubanos Los tachinos rellenos estaban Deliciosos, deliciosos, deliciosos Muy, muy ricos En cuanto a bebidas Aquí si había refrescos De pomo, de lata Y lo que tú quisieras Aquí lo había Nosotros pedimos una lática de refresco Y bueno, yo no soy de tomar refresco gaseoso Me hace muy mal para mi estómago Pero a veces, de vez en cuando En mi comida Me tomo aunque sea Dos deditos de refresco Para darle Como que otro sabor Pero Yo no soy muy amante Del refresco de gas Y pues Llegó la hora De nuestra comida Estaba Ay, deliciosa Yo me pedí Un bistec De cerdo Grillé A mí me encanta Como lo hacen en esa parada Porque lo hacen bastante finito Y es como que muy grande Yo lo hallé Riquísimo Lo pedí con arroz Moro Y si el arroz Me pasa algo ¿Qué chico? Súper, súper poquito Si tú eres una persona Que comes mucho Vas a tener que pedir Tres raciones de arroz Porque yo como poquito Y me quedé como que Con ganas de pedir Otra ración Pero bueno No lo hice Me contuve Y me comí Esa sola que me pusieron En el plato Algo que me llama la atención Es que ya En las paladares Tienes que pedir Por lo menos en esta Viene solamente El plato fuerte Con la ensalada Y alguna vianda Pero ya el arroz Viene aparte Es decir Tienes que pedirlo aparte No va a venir incluido Junto con el plato fuerte Neste se pidió Un bistec grillé Palmesano A él le encanta Todo lo que tenga Queso Y él tenía muchas ganas De comer este tipo De carne Así con mucho queso Y estaba delicioso A él le encantó Pedimos también Aparte de De estos platos Pedimos ensalada Y pedimos papitas fritas No sé si se lo grabé Pero lo que sí sé Es que las papitas Nunca llegaron Y entonces al final Terminamos retirándolas De la cuenta Porque nunca Nos las pusieron En la mesa De postre En esta paladares Habían helados Habían potes de helado Ya no quedaba flan Pero ahí sí Venden flan Y también creo que venden Mermelada con queso Arroz con leche Pero ya no quedaba Ninguna de estas cosas Yo quedé tan Pero tan Pero tan Llena Que no pude pedir Más nada Yo no puedo pedir postre Porque ya yo no doy más No, ahora yo me tomo Un poco helado Y ya vomito Nesty tampoco quiso comer nada Nesty después creo que se tomó un café Y ya Y bueno amigos Pues esta fue la comparación Entre un restaurante barato Versus un restaurante caro Con cual ustedes se quedan A cual ustedes prefieren ir Y bueno pues Hasta aquí el video de hoy Espero que les haya gustado Tengo muchos más videos De este tipo Para ustedes Así que si les gusta No olviden regalarme Un me gusta Para yo saber Este tipo de video A ustedes les agrada También déjenme Un comentario De abajito Me encanta Me encanta leerlo Les mando muchos besos A todas esas personas Que me dejan sus comentarios Hermosos De verdad Se lo agradezco Desde el fondo De mi corazón Mua Y por supuesto No olviden suscribirse A esta bella familia Que ya vamos creciendo Y muy pronto Ya seremos los 800 suscriptores No me lo puedo creer De verdad Porque no sé No sé Esto como que todavía No me lo creo Recuerden que yo soy Mariela Salado Pueden pasarme a seguir Por mi Instagram También me encuentran Como Mariela Salado Y yo ya me voy a despedir Por hoy Nos vemos en un próximo video No olviden suscribirse Y darle a la campanita De notificación Un beso gigante Para todos ustedes Y nos vemos En un próximo video Dios mediante Mua